Perfecto, hemos iniciado la grabación. Muy bien, doctores, doctoras. Entonces... Perfecto, perfecto. Esperamos que todos estén presentes. Doctor, ya casi todos estamos presentes. Ok, entonces avanzamos. Gracias. Ya han tenido la parte de fisiopatología correcta, el diagnóstico de esta entidad. Entonces vamos simplemente, asumiendo que ya todos estamos conociendo esto, a enfatizar algunas cositas. O sea, ya sabemos que es un síndrome clínico en el cual los pacientes tienen los síntomas, que es fatiga, cansancio. Disney, que es el síndrome principal. Hay también signos como, por ejemplo, a veces, dependiendo de si es una insuficiencia cardíaca de alto o alfogasto, vamos a tener otros síntomas tipo edema, congestión pulmonar, edema periférico, cardiomegal, etc. Eso ya se manejó por ustedes. Vamos a obviar esto. Lo mencioné porque es importante discernir solamente ya con el examen físico el tipo de falla de este paciente, ¿no? Si es de derecha, izquierda. Y luego vamos a ver si es un paciente con fracción de eyección preservada o no. También tenemos que tener en cuenta si es un paciente crónico recurrente, con episodios recurrentes de insuficiencia cardíaca, o si es una falla cardíaca aguda. O sea, dependiendo de todos esos considerandos, vamos a poder orientar el tratamiento. Simplemente para que ustedes nos recuerden aquí, ¿no? ¿Cómo se denominó la falla cardíaca antiguamente, no? De derecha, izquierda, retrógrada, enterora, aguda crónica. Ahora estamos con falla cardíaca, fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Las clasificaciones ya las saben ustedes, ¿no? Los estadios de la AJA, entonces eso no es ni mencionarlo, que son los cuatro estadios que se correlacionan con la clase funcional, ¿no? La New York Expert Association, que también, imagino, lo han tratado el día de ayer. Disculpen. Muy bien. Hacer simplemente algunas precisiones que tal vez ya las sepan ustedes, pero es bueno recordarlo. El paciente que está en clase 1, que son todos ustedes, o sea, que no tienen ningún problema, que no tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Digamos, cuando el paciente ya ingresa a clase 2, pues tenemos, digamos, ya un grado de falla cardíaca. Sin embargo, cuando pasamos a la clase 3, probablemente ese grado de falla cardíaca ya no se pueda revertir. Entonces, es muy importante la prevención aquí, porque el tratamiento fundamental de la falla cardíaca es la prevención. Una vez que la falla cardíaca está instalada, que hay un daño orgánico en las células, en el miocardiocito, en la anatomía, en la estructura cardíaca, pues ya todo lo que vamos a conversar en esta sesión es tal vez casi paliativo. Y el paciente acorta su sobrevida conforme avanzando en los estadios de falla cardíaca. Entonces, el principal tratamiento es la prevención, tratamiento precoz, evitar que el paciente vaya a la falla cardíaca. Todas las patologías que van a revisar en este mes, que van a ver el capítulo de cardiología, todas ellas van a llevar a la falla cardíaca en su mayoría, sea por un camino u otro, sea por isquemia, sea estable o inestable, sea por una valvulopatía, una cardiomiopatía, sea por hipertensión, todas, todas van a encontrarse en un punto final que es la falla cardíaca crónica. Entonces, si no prevenimos esto, una vez que el paciente ya tiene un daño orgánico, es poco lo que vamos a poder hacer por él. Muy bien. Mencionamos, por ejemplo, si tiene un paciente con un infarto, ven ustedes aquí, un infarto apical, metrícula izquierda, entonces, bueno, con el tiempo, pues hay una remodelación, ¿no? Y la configuración del corazón, que era elíptica, ahora se vuelve una esfera, esférica. Y tenemos el miocardio adelgazado, o sea, con la parte del ápex, en este caso, un ejemplo, ¿no? Puede incluso haber repercusión a nivel de la válvula mitral, también en este caso, pero más que nada lo importante es ver que la forma del corazón ha cambiado. Por ende, ya no es un ventrículo funcional, ¿no? El ventrículo, a nivel esférico, ya no maneja la misma contractibilidad, la misma fuerza, la misma performance que un ventrículo elíptico, en cuanto a lo que es la acción de inyección. Entonces, este paciente ya va a estar en una falla cardíaca, producto de una isquemia. Entonces, tenemos que prevenir, prevención para evitar esto y evitar esta remodelación también de ese tipo. Igual aquí, por ejemplo, ¿no? Un paciente cardíaco, un paciente hipertenso, ¿no? Con los años en hipertensión no tratada, no detectada, puede ocasionar una hipertrofia. En este caso es el caso inverso, ¿no? En lugar de un adelgazamiento de la pared como una isquemia, tenemos una hipertrofia ventricular. Esta hipertrofia, producto de la hipertensión crónica no tratada, el ventrículo, pues, es hipertrofia. Pero llega un momento, por la ley de Farnke-Starlene, como todos conocemos, que va a dilatarse, ¿no? Va a dilatarse, con dilatación probablemente también, va a afectar al niño mitral. Entonces, vamos a tener una insuficiencia cardíaca que inicialmente estaba manteniendo gasto en una fracción de inyección preservada en el slide del medio, ¿no? En la fracción del medio, con el microtrofia, pero vamos a ver si es ya una falla cardíaca diastólica, mantiene una buena inyección. Sin embargo, esto llega, progresa, y al final el miocardio también se adelgaza, es insuficiente, ineficiente, y, pues, tenemos una falla cardíaca. Entonces, bastante cuidado porque todos estos estadios son progresivos, ¿no? Todos confluyen en lo que es falla cardíaca. Muy bien. Esa es la clasificación que ya probablemente, no sé si ya la han mencionado, en la clase de infarto de miocardio, ¿no? Justamente para evaluar la repercusión de un infarto agudo en un paciente que puede hacer falla cardíaca, ¿no? Entonces, el paciente con un infarto en el KILIP 1, pues, es un infarto no complicado, entre comillas, con una descompensación cardiopulmonar. En el KILIP 2 ya tenemos que hipertensión venosa pulmonar, congestión pulmonar. En el KILIP 3 es un paciente con un edema pulmonar franco, ¿no? Con exertores, ¿no? Y prácticamente en el KILIP 4 es un paciente que entra en shock, ¿no? Y ya ha sido una enfermedad tan aguda, un infarto que ha comprometido y el paciente está chocado, ya no mantiene inversión, ¿no? Hay una raza con sedición periférica, mal perfusión orgánica y acaba en falla multiorgánica. Entonces, podemos ver una evolución natural, tal vez, según el grado de la severidad o la extensión de un infarto. Entonces, es importante también, en este caso, pues, por el lado isquémico, preservar y evitar que este infarto, pues, llegue a un KILIP 4, un KILIP 3, por ejemplo. Igualmente, la calificación de Forrecer también, que tiene que ver más con lo que son parámetros hemodinámicos, no vamos a mencionar ahora porque no viene el caso. Bien. Entonces, el tratamiento de la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, el objetivo principal es reducir la mortalidad, ¿no? Y, como ya mencionamos, el pronóstico de vida del paciente se acorta una vez el paciente diagnosticada la falla cardíaca. Entonces, sí, es importante, además de la prevención y mejorar, pues, necesitar estilos de vida ya en el paciente que tiene el diagnóstico, evaluar comorbilidades, ¿no? Entonces, todo lo que son comorbilidades hay que tratar, ¿no? Y hay que procurar, como dije anteriormente, prevenir el daño del miocardiosito, evitar que este progrese, evitar esa remodelación, ¿no? O, en todo caso, que sea, que, digamos, hay una remodelación, pero que no sea, digamos, del tipo que se mueve, que el corazón se torna una esfera. Ahora, hay que tener presente que el paciente con falla cardíaca es un paciente de muy alto costo para las instituciones, para los programas de salud, para los gobiernos. Es un paciente con ingresos recurrentes. Conforme el paciente avanza en los expedidos de falla cardíaca, el paciente depende más de la hospitalización, de recurrencias de diverso tipo, y es un paciente que genera bastantes altos costos para su tratamiento. Entonces, hay que aumentar la sobrevivir, como dijimos, bajar la morbilidad, apreciar el ejercicio del paciente, ¿no? Su calidad de vida, por ende. Y tenemos que... Tenemos que evitar la progresión de los síntomas. ¿Qué es la progresión de la falla cardíaca? Sabemos que la enfermedad cardíaca, pues, tiene una base neurohormonal muy importante, ¿no? El sistema reina de hipertensión aldosterona y todos los mecanismos que van a desarrollarse a nivel molecular por el momento de esto. Entonces, tenemos que intervenir allí, ¿no? Y preservar los órganos blancos, los targets, ¿no? Preservar riñón, preservar corazón, riñón. Muy bien. Todo esto, entonces, lo que hemos mencionado, pues, lo que es prevención y controles, es el tratamiento inicial, que es el no farmacológico, ¿no? Trastricción de sodio, control de peso, inmunización, actividad física, ¿no? Obviamente, es el todo en los periodos en los que hay descompensación. El tratamiento, como ven ustedes también, como mencionamos, hay que corregir un comorbilidad de esos factores agravantes, tipo embarazos, arritmias, alteraciones hormonales, cuidado del peso, ¿no? Bien. Ahora, este tratamiento es multidisciplinario, como bien ustedes están viendo, no puede hacerlo solamente el cardiólogo médico, tiene que hacerlo, hay el equipo, la FERTIN involucra, pues, nutricionistas, psicólogos, personas que trabajan con servicio social, es un trabajo bastante, digamos, multidisciplinario, y ya en los centros, por ejemplo, aquí en el Hospital de Menara, también existe un programa de falla cardíaca, ¿no? Para acompañar al paciente, para evitar su progresión hacia la falla, ¿no? Hacia la clase 4, y supervisar su adhesiva al tratamiento. Entonces, y sus controles periódicos, es importante tener presente esto. En esto, pues, hay serie una serie de temas, ¿no? En el medio educativo, supervisión, la relación al tratamiento, como el paciente con la familia, ¿no? El paciente, muchas veces, tiene que retenir el hospital para internarse, para recibir pulsos de algún fármaco, para supervisar, ver su peso, ver algunos otros factores, ¿no? Y muchos de ellos, inclusive, pueden estar, y aparte del programa de falla cardíaca, ser estudiados como ante la potencial eventualidad de, que pueden ser candidatos a un trasplante cardíaco en algún momento. Entonces, esos programas son, como ya les repito, son necesarios, es un centro especializado, un hospital de referencia, nivel 3, pues, tiene que tener necesariamente un programa de falla cardíaca, ¿no? Donde son, ahí llegan pacientes referidos a nivel prácticamente de toda la red nuestra, o incluso de nivel nacional, ¿no? Bien. Acá estamos viendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación, modificar estilos de vida, control del régimen alimenticio, control del peso, ¿no? Bien. Ahora, inclusive, ver si el paciente está psicosocialmente estable, ¿no? actividad sexual, todo involucra una serie de aspectos que no es solamente el tratamiento farmacológico, es decir, que vamos a tratar a seguir. Muy bien. Eso ya lo mencionamos. Entonces, ahora sí. El tratamiento farmacológico, obviamente, tenemos tres fármacos de primera línea, fármacos que tienen que usarse para cortar, ¿no? Este ciclo que es, digamos, la activación del RAS, el sistema rey en la gestión de endosterona, Y tenemos que, de alguna forma, cortarlo para evitar el daño constante, Entonces, hay estrategias terapéuticas, ¿no? Y aquí es bueno distinguir el tratamiento en la fase aguda de la fase crónica, ¿no? De una falla cardíaca crónica, Entonces, si tenemos un paciente en una falla cardíaca aguda, que viene, pues, en shock prácticamente cardiogénico, o, por ejemplo, en una clase funcional de tres, o un... Entonces, pues, el paciente tenemos que manejarlo de otra forma, ¿no? El paciente que llega a emergencia hipotenso o a trauma shock, ¿no? Y llega con un bajo gasto, chocado, entonces, tenemos que intervenir, ¿no? Allí tenemos que dar, dependiendo de lo que se encuentre, pues, si hay congestión, diuréticos, algún fármacos inotrópicos, ¿no? Un inodilatador, tal vez. Entonces, eso vamos a irlo viendo poco a poco, pero quiero que entiendan el contexto. Es diferente el tratamiento agudo, el falla aguda, del tratamiento de un paciente en falla cardíaca compensada que se puede compensar. Entonces, en la fase aguda, básicamente, lo que hay que ver es preservar función de bomba, ¿no? Hay que ver en otrópicos, vitamina, dopamina, diuréticos, furosemida, básicamente, para evitar la congestión. Vasodilatadores, en el sentido de, por ejemplo, si es un paciente que viene, tenemos el levo cimentán, que es un inodilatador inotrópico y también baja resistencia periférica para ayudar a que el corazón pueda mejorar su función de inyección, su performance, ¿no? Y se disminuye un poco la resistencia. Tenemos también, bueno, hay pacientes que ya requieren también el corazón al tornarse pues insuficiente y dilatarse genera focos en ese ritmo génico, ¿no? Entonces, muchos pacientes también requieren antiarrítmicos tipo miodarona para ser controlados cuando a veces hay una arritmia que los descompensa, ¿no? Pueden estar estables y una arritmia súbita los descompensa y puede llevarlos incluso hasta la muerte. Igualmente, el paciente puede formar al dilatarse la cavidad trombos, ¿no? Trombos en avicula izquierda, por ejemplo, y puede hacer cardiembolias, ¿no? Tal vez ese paciente requiera ser anticoagulado también. Entonces, como ven, el espectro es bastante amplio, ¿no? No es solamente se restringe a un inotrópico o a un diurético, sino hay que corregir otros factores, otras comorabilidades coadyuvantes que pueden comprometer el pronóstico del paciente. Entonces, es importante tener esto claro como digamos a nivel macros porque hay que entender bien que al paciente tenemos que manejarlo digamos de esta forma y determinar pues, obviamente, estamos hablando de shock de falla cardíaca, ¿no? Shock cardiogénico en este caso. Muy bien. Ahora, si vamos a manejarlo a un paciente en otro escenario en la falla cardíaca crónica, entonces ya es diferente, ¿no? Aquí tenemos pues fármacos, ¿no? Que se usan que son los yecas, tenemos también los arados, los beta bloqueadores y los diuréticos como fármacos pues de primera línea, ¿no? Vamos a ir viendo para poder individualizar el tratamiento a cada paciente, beta bloqueadores como se mencionó también, en algunos casos diuréticos siempre asociados a un arados, ¿no? Para, digamos, los yecas para, como mencioné, cortar este feedback del RAS, ¿no? Y este mecanismo neurohormonal que está desencadenado por la falla cardíaca y alimentado por ella misma. Entonces, si vemos aquí, está en inglés, disculpen, estamos dando algunas dosis de los diuréticos que no se usan, ¿no? Las dos se mida como ustedes saben, ¿no? Vienen ampollas de 20 miligramos y se puede usar pues dependiendo en tabletas tenemos también 40 miligramos y pueden usarla una o dos veces al día. Tenemos también diuréticos, ¿no? Tipo la hidroclorotiazida que viene de 25 miligramos, de 12 miligramos, 2.5, perdón. Entonces, se pueden titular también cada 12 horas dependiendo la dosis con cada paciente. El tratamiento siempre es individualizado. Eso es en lo que son diuréticos, los principales en lo que es yecas tenemos el enalapril, ¿no? Generalmente, pues, si midiramos cada 12, tenemos también los arados, ¿no? Vamos a conversar posiblemente, algunos beta-bloqueadores, preferimos los beta-bloqueadores selectivos, ¿no? Tipo bisoprolol, carbilol, ¿no? Entonces, en las dosis más o menos de lo que se usa bisoprolol, ¿no? o carbiro y estos se van titulando siempre usar y comenzar con dosis bajas hasta ir progresando progresivamente en las dosis. Bueno, bueno, dentro de este contexto de la falla cardíaca crónica tenemos que también tener en cuenta si el paciente tiene una falla cardíaca con fracción preservada o fracción reducida. Entonces, como ven ustedes aquí, son recomendaciones, ¿no? ¿Qué debemos nosotros hacer en estos casos en paciente, por ejemplo, con falla cardíaca preservada, ¿no? Perdón, con función cardíaca preservada. Entonces, antes de ver el tratamiento tenemos que tener una idea, evaluar a este paciente, ¿cómo está? ¿El paciente es hipertenso? ¿El paciente tiene alguna arritmia tipo fibrilación auricular? ¿El paciente tiene algún signo de congestión o saliviréticos en edema, tal vez? ¿El paciente tiene alguna isquemia que es susceptible de ser tratada o sea percutáneamente una geoplastía o una cirugía? Entonces, el tratamiento aparte del farmacológico y de las que es modificar anteriormente estilos de vida de la presión incluye comorbilidades asociadas en este caso netamente cardiológicos que pueden estar presentes en este paciente porque como mencionamos múltiples patologías dentro del espectro cardiológico nos van a llevar a la falla cardíaca ¿no? entonces un paciente hipertenso va a falla cardíaca un paciente coronario o un paciente con una enfermedad arterial coronaria va a una falla cardíaca un paciente con una valvulopatía va a una falla cardíaca entonces tenemos que distinguir cuál es la causa de la etiología ¿no? de dónde cómo llegó este paciente y luego en base a eso orientar el tratamiento ¿vale? además de los tratamientos mencionados si ese paciente no corregimos la causa si no lo revascularizamos por ejemplo si no corregimos una estenosis aórtica por ejemplo pues no vamos a tener resultado en el tratamiento ¿no? si vemos dosis exorbitantes de diuréticos etcétera no vamos a mejorar si el paciente tiene una estenosis aórtica si es una estenosis mitral si el paciente tiene pues otra enfermedad muy bien entonces ya estuvieron mencionados los diuréticos ¿no? bien seguimos aquí tenemos los arados que no lo mencioné en el anterior tenemos el versartán que viene con términos de 80 miligramos ¿no? puede darse cada una dosis 80 o cada 12 horas 80 miligramos cada 12 tenemos el irversartán también es de 150 miligramos cada 12 horas las dosis de 300 miligramos y como repito se va titulando de acuerdo a cada paciente ¿no? los arados tienen la ventaja sobre todo el irversartán por ejemplo es ser un producto bastante útil ¿no? sobre todo en pacientes diabéticos para ayudar a una buena protección renal renal también tenemos espironolactona también en caso que se requiere un antagonista de elosterona ¿no? los metabloguadores ya se mencionó comenzar siempre con dosis bajas disoprololol carveridrol 1.25 3.125 ¿no? bien ahora una vez iniciado el tratamiento con fármacos de primera línea el paciente siempre como les mencioné tiene que ser supervisado porque además de la progresión natural de la enfermedad que tenemos que entenderlo no es porque demos el tratamiento que la enfermedad no va a progresar la enfermedad infelizmente progresa progresa entonces lo que hacemos es compensarla en el tercer el avance se logra en muchos casos pero como mencioné una vez producido el daño del miocardiocito pues no hay vuelta atrás y el paciente acorde a su sobrevida y su pronóstico pues su sobrevida puede haberse puede haber un pronóstico de sobrevida bastante más corto definitivamente estamos hablando de 5 años más menos 10 dependiendo entonces es importante es importante supervisar al paciente hacer sus evaluaciones por ejemplo ecocardiograma inicialmente a la vez cada 3 meses 6 meses al año necesariamente y ver cómo está ese ventrículo cómo está ese corazón ver signos indirectos de alarma y muchas veces el paciente tiene que ir al hospital internarse para ser chequeado y recibir tal vez algunos conforme avance en los grados de evolución natural de la enfermedad recibir algún apoyo entonces es muy importante tener presente esto bien vasoelatadores si es paciente coronario tenemos el nitrato y su sorbida por ejemplo y en caso que tenemos un cuadro agudo tenemos aquí la nitroglicerina congestionamos el nitropluciato en caso que el paciente esté congestionado sobre todo la nitroglicerina podría ayudar también hay X-sodios de salla cardíaca que vienen con crisis hipertensiva con pacientes que son hipertensos refractarios son nefrópatas también y se congestionan en este caso también el nitropluciato un fármaco muy útil también tiene usted las dosis ahí en el slide para ver más o menos y se va titulando o sea no hay una receta aquí para todos los pacientes como ustedes ven el tratamiento no se puede poner igual para todos no se estandariza lo que tenemos son familias de fármacos y dentro de ellos fármacos que se van a individualizar para cada paciente y la dosis va a depender de cada paciente desde su superficie corporal desde comorbilia de su función renal obviamente entonces es muy importante tener esto en claro y conocer el tipo de fármacos y la opción que tenemos con cada uno de ellos para el paciente muchas veces es un paciente por ejemplo que se inicia la dopamina o dopamina pero a veces no basta retirar la dopamina y dopamina y iniciar la dopamina por ejemplo que es un inovilatador como dicen eso tiene un efecto inotrópico pero al mismo tiempo vasovilata a diferencia de la dopamina que es netamente inotrópico la dopamina que también es inotrópico y bueno tiene a veces a osis baja sí algún efecto de protección renal también para mejorar la perfusión renal bien entonces acá justo lo estaba mencionando los inotrópicos de vitamina dopamina la dosis como le digo no tiene que aprenderla se va titulando de acuerdo al grado al efecto que uno prevé al grado de disfunción miocárdica porque acá estamos hablando ya al final sobre todo con la fracción de eyección reducida de lo que es disfunción de miocardio entonces y de allí al shock pues estamos aún prácticamente si no se trata el paciente como sabemos genera mecanismos compensadores y eso lo va a llevar también a la postre a más congestión y al final pues el corazón claudica realmente insuficiente tenemos también vinona que mencioné también que son jefármacos y por último pues cuando el paciente está en shock y no mantiene presión tenemos que usar noradrenalina tenemos que usar noradrenalina para ayudarlo ayudarlo a que salga sin caso llegue un shock cardiogénico sin embargo también tienen efectos secundarios porque las anaminas asoactivas a dosis más altas van a generar constricción periférica constricción también a nivel visceral y puede haber una hipoperfusión renal puede el paciente complicar sobran un ciclo de vida y una falla o una injuria renal entonces si en caso de uso prolongado digamos de dosis altas ¿no? de eso de noradrenalina adrenalina entonces como ven el manejo no es tan simple no hay que dar un diurético un captopril perdón un yeka o un ara2 no el manejo es más amplio mucho mucho más amplio en este slide como mencioné conforme va progresando la sintomatología se nos dan algunas sugerencias del manejo del paciente ¿no? entonces el paciente ¿no? asintomático ¿no? pues o que está ya con una disfunción muy leve ¿no? clase 1 entonces debemos comenzar con yeka básicamente ¿no? no requiere diurético el yeka es el fármaco de primera elección estamos hablando del alapril por ejemplo 10 miligramos ¿no? media cada 12 o 10 miligramos cada 12 por captopil si tienen a la mano igual si el paciente además por ejemplo es un paciente que tuvo un infarto de miocardio que llegó a la falla cardíaca por el lado del infarto de miocardio pues y va a requerir un beta bloqueador para reforzar esa contractilidad dosis bajita es un beta bloqueador sobre todo los cardios selectivos tipo bisoprolol cardilol ¿no? 1.25 bisoprolol 3.25 de cardilol pues comenzamos vamos vamos titulando la dosis bien entonces ahora si el paciente por ejemplo tiene alguna arritmia cardíaca ¿no? hay que ver bien si podemos iniciar un poco de mediorona o por ahí un digital bueno conforme el paciente comienza a progresar en la falla cardíaca entonces definitivamente si tenemos que indicar un diurético ¿no? actualmente ya se inician diuréticos prácticamente en estadios muy iniciales para prevención dosis muy bajas de hidroclorotecida para evitar que el paciente vaya haciendo edemas que se ha decongestionado ¿no? si ya obviamente el ADM es mayor hay que usar pues iboxina si hay una falla en un ventrículo muy dilatado tenemos que usar por ejemplo furosemía dosis más altas ¿no? ahora bien beta blockers como ya se mencionó también si el paciente viene por el ateneumifar de miocardio ¿no? ahora si el paciente ya con el paciente está en un estadio aún más avanzado aparte de las drogas que ya tiene tienen que sumarse alguna otra droga además ¿no? estamos pues llegando al caso de que pacientes inclusive tienen que internarse por ejemplo ¿no? cada mes para recibir algún pulso ¿no? de levocimendam para hacer pues recibir tal vez algún tipo de diuréticos o tal vez entonces esos pacientes como les repito conforme llegan a un estadio tres cuatro son pacientes que ya no pueden ser manejados ambulatoriamente entonces como ven el tratamiento es muy variable porque desde la prevención ¿no? hasta antes del daño que lo manejamos solamente con IECA con ARA2 ¿no? un metabloqueador un aterritmico en conjunto ¿no? hasta una vez que el paciente ya ha llegado y va progresando y tenemos que manejarlo además de la asociación de fármacos fármacos tipo inotrópicos en pulsos y el paciente ya es un paciente que frecuente el hospital es un paciente que está adscrito al programa de falla cardíaca es un paciente que va a ser supervisado además de sus ingresos al hospital el paciente es visitado por enfermeras o equipos de trabajo nutricionistas en su domicilio a veces para supervisar su adhesión al tratamiento para supervisar y ver su calidad de vida de sus estilos de vida entonces el tratamiento es bastante complejo y es seguir al paciente acompañarlo desde la etapa inicial en que ya hay un daño estructural ingresarlo ingresar al programa y seguirlo porque es un paciente que va a ver limitada con el tiempo su actividad su actividad productiva su actividad física su calidad de vida va a verse seriamente afectada entonces es muy importante esto por eso insisto la prevención es fundamental prevención para no llegar a un infarto de miocardio porque el infarto te puede llegar a la falla cardíaca en un corto tiempo prevención para detectar precozmente la hipertensión y tratarla para que no esté silente y cuando se detecta después de 10 15 20 años tengamos un ventrículo hipertrófico a punto ya de claudicar y no poder hacer nada con el paciente entonces la labor que tenemos como ustedes como médicos médicas pues es prevención prevención entonces no siempre esto lo maneja el cardiólogo es lo que justamente se hiciste en los congresos de especialidad de cardiología que ellos tienen que ustedes todos los médicos en general tenemos que manejar esos pacientes inicialmente saberlos detectar y vislumbrar esto vislumbrar que si no tratamos ese paciente hipertenso si no lo derivamos a un cardiólogo para que le haga un mapa por ejemplo para que lo estratifique el riesgo igual en un paciente con coronario una coronepatía un paciente epidémico entonces simplemente estamos digamos no atendiendo al paciente de la mejor manera puesto que ese paciente no es solamente un hipertenso es un paciente potencial si es hipertenso de llegar a hacer una falla cardíaca en 15 años o menos entonces de allí la importancia de esto no es solamente como les mencioné al inicio es el paciente con el diagnóstico de hipertensión de dislipidemia coronario es el paciente que puede si no se trata llegar a la falla cardíaca de la falla cardíaca la falla cardíaca es el estadio final que está justo después de que el paciente que infartó de que el paciente valvular que no se trató no se diagnosticó de que el paciente es hipertenso no tratado es indispensable es fundamental que manejemos la prevención antes de que el paciente sea hipertenso inclusive si es hipertenso pues que se controle que es hipertrofia que en el tercero mecanismos que cada vez ya se conocen más y más a nivel biomolecular de hipertrofia de disfunción miocárdica hay mecanismos neurormonales inflamatorios bastante complejos bastante interesantes que no son ahora el tema de la sesión imagino han revisado muchos de ellos ayer o en la clase previa muy bien ahora esto es lo mismo pero visto de manera transversal entonces el paciente en los estadios recuerden A, B y C entonces en el estadio B todavía observo observan ustedes que sería el estadio 2 aquí el paciente ya tiene un daño estructural pero todavía no hay síntomas observen ustedes en el lado superior izquierdo el paciente en el estadio A tiene un alto riesgo de hacer una falla cardíaca pero no hay un daño estructural todavía obviamente no hay síntomas entonces es allí donde debemos digamos actuar como un mesión paciente hipertrofia en su paciente coronario allí evitemos si ya llegó hasta allí no pudimos prevenir que llegue entonces tratémoslo para evitar que haya un daño estructural que pase al estadio B donde ya prácticamente hay un daño estructural lo que podemos hacer nosotros de allí para adelante todo es aleativo y el paciente va a ver seriamente limitado su pronóstico de vida puede ser que inicialmente el paciente no tenga síntomas de falla cardíaca como así es pero ya hay un daño estructural que es lo que viene primero obviamente producido el daño en el miocardiosito la falla cardíaca nos ganó la batalla lo que hay que hacer no nos vamos a rendir hay que tratarlo para que mantenga calidad de vida y enlentecer la progresión de la enfermedad inicialmente el paciente no va a hacer síntomas pero posteriormente conforme va progresando el paciente va a tener síntomas según el tipo de falla si hay preservación aún de la fracción de inyección será menor si está reducida pues hay mayores síntomas estos van pues aumentando como les digo hasta el paciente prácticamente ser considerado un paciente refractario del tratamiento el paciente por más de lo que ustedes hagan pues no va a responder o tiene que ser internado para recibir pulsos en un fármaco para que mejore vuelve a salir a la comunidad con tratamiento pero vuelve a reingresar porque se confesió otra vez entonces allí en este espectro ya en la clase funcional 3, 4 o en el estadio COD existen algunas medidas que vamos a tratar al final de esta clase que ya tienen que ver con lo que es intervención no solamente farmacológica sino intervención a nivel ya cardioquirúrgico básicamente y eso vamos a tratarlo en los slides siguientes entonces quiero que quede esto bastante claro bastante entendido porque es una responsabilidad grande para ustedes para todos nosotros tratar al paciente en la clase 1 en el estadio A ahí es el target para que no pase al B para que no haya daño en el miocardiocito espero que eso les quede claro porque es importantísimo y el tratamiento a ese nivel en el estadio A es pues prevención y corrección de todo de la digipidemia deje de fumar baje de peso etcétera 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 ¿no? bien bueno entonces ustedes ven aquí abajo en el estadio B comenzamos con los yecas comenzamos con ciencias agropeatabloqueadores diuréticos en el estadio C pues se aumentan una serie de fármacos ¿no? y prácticamente ya en el estadio D tenemos que estamos hablando ya de intervención a niveles además de los crónacos tenemos que dar hacer otras medidas que vamos a tratar después para ver que tienen que ver por ejemplo con asistencia del ventrículo mecánica tiene que ver con resincronización ventricular ¿no? arritmias etcétera muy bien ¿cómo podemos saber si un paciente tiene un pronóstico digamos un indicador de mal pronóstico ¿no? si es aquel paciente por ejemplo que no tiene una buena respuesta al tratamiento farmacológico ¿no? es un paciente que presenta arritmias por ejemplo ¿no? es un paciente que tiene parámetros hemodinámicos ¿no? presión de cuña pulmonar presiones elevadas a nivel de las mediciones hemodinámicas su fracción de inyección en el ecocardiograma pues es baja ¿no? estamos hablando del 20% más o menos pacientes generalmente tienen resistencias periféricas elevadas ¿no? entonces esos pacientitos realmente pues tienen que ser estudiados y tratados supervisados y tienen que ingresar por eso se ha creado el programa de falla cardíaca porque ya las instituciones es preferible tener a esos pacientes tratarlos educarlos manejarlos que si no se hace esto a la larga los ingresos van a ser más frecuentes la hospitalización y el pronóstico de ellos su calidad de vida va a ser peor aparte de que su menor costo también entonces observen ustedes en este slide que es bastante importante miren ustedes en un estadio ¿no? uno o dos ¿no? observen ustedes que la mortalidad anual estamos hablando de un 5% escasamente ¿no? entonces es una mortalidad que se puede comparar con cualquier otra enfermedad sin embargo miren la mortalidad de clase 4 ¿no? 40% al año eso es exorbitante es altísimo ¿no? es un paciente en esta clase pues no va a vivir tal vez o sea muchos años estamos hablando ya cuando hay un daño estructural que si no se controla el paciente en 5 años puede fallecer y en esta clase 4 un paciente que está en estadio final pues realmente la muerte es muy muy alta son pacientes que por más que se haya podido corregir algunos factores esto ya tiene un daño estructural muy muy bien marcado que tal vez incluso si requiera pues solamente corregirse con trasplantes tal vez pero hay medidas pregas que se van a tomar obviamente entonces el tratamiento de interacción ¿no? generalmente generalmente es es realizado en aquellos pacientes como les digo que están en un estadio final clase 4 ¿no? por ejemplo el dispositivo de asistencia ventricular en este caso es estamos viendo un balón intraórtico ¿no? es para que el paciente que tiene una falla cardíaca generalmente aguda por ejemplo un paciente va a la falla cardíaca por un infarto entonces un infarto imagina un infarto extenso más mural en ventrículo izquierdo que ha comprometido no solo por ejemplo la pared anterior apical puede ser también basal lateral entonces el paciente pues va a haber reducido su fracción de eyección por ejemplo drásticamente a un 20% obviamente no puede manejar esto y entonces el paciente entra en shock entonces aquí aparte del tratamiento propio del infarto de miocardio colocamos este dispositivo a nivel femoral se hace una punción ¿no? ecoguillada de preferencia y por una técnica de Senniger se va a subir este catéter que luego se insufla que es un balón este catéter se insufla conectado se conecta a una consola no es la infiltración no es manual y esta consola engatilla dispara la insuflación del balón en base a parámetros como el electrocardiograma la presión arterial o la presión arterial entonces nos da la opción si el paciente está muy hipotenso pues se puede hacer hacer el engatillamiento la sincronización a nivel electrocardiográfico este balón irriga como ustedes perdón este balón intraórtico se insufla y desinsufla sincronizándose con los latidos cardíacos puede ser de uno a uno puede ser cada dos latidos o cada tres inicialmente se coloca de uno a uno para dar el mayor soporte al corazón ¿qué hacemos con esto? el corazón se contrae la sangre es eyectada por la válvula órtica y desciende por la aorta pasando por el arco y el balón está desinsuflado la arteria la sangre desciende por la aorta torácica descendente para perfundir a los diversos órganos cuando el corazón entra en diástole el balón se insufla y origina un flujo retrógrado hacia el arco hacia la aorta ascendente hacia la raíz de aorta y va a irrigar las coronarias va a favorecer la irrigación coronaria como ustedes saben se da en diástole entonces con esto luego una vez que el corazón por un lado ha insuflado y por otro lado también hay un flujo enterogrado que el balón genera entonces el balón de esta forma va a mejorar la irrigación coronaria va a mejorar la poscarga también porque al mejorar la irrigación también va a mejorar la contractibilidad de alguna forma va a ayudar a que el corazón mantenga un gasto cardíaco mejor gasto cardíaco porque no se puede hablar aquí de normalidad ya estamos con un paciente con un serio deterioro de la función cardíaca este balón tiene algunas contraindicaciones en el sentido por ejemplo si tenemos un paciente que tiene un compromiso de la válvula órtica entonces ahí pues no tendría no tendría mayor utilidad otro lado también una insuficiencia órtica también por ejemplo el paciente tiene alguna dificultad para el acceso si tiene una enfermedad periférica no puede subir por vía efemoral en ese caso no he puesto el slide aquí se usa como una alternativa la arteria subclavia y el balón vendría de arriba hacia abajo como efectos secundarios pues el uso del balón intraórtico no puede prolongarse por muchos días y a menos de 3 días el tiempo o máximo 5 días ¿por qué? porque puede generar isquemia en el miembro en el cual ha sido colocado digitalmente puesto que usa un introductor si bien es de 7 ferenches ahora antes era un poco mayor de 8 pero igual solo en la manipulación esto puede ocasionar con el tiempo que se despega una placa o algo y a nivel de la inserción del balón puede obstruir un poco la arteria en este caso femoral y producir isquemia del miembro correspondiente respectivo al mismo tiempo también puede generar plaquetopenia entonces bastante cuidado no es para uso prolongado es para cuando el paciente pues esté en un shock por ejemplo pose un infarto ahora o una falla cardíaca crónica y pese a descompensado por ejemplo igualmente si el paciente que esté en falla cardíaca por ejemplo ingresa pues al hospital descompensado congestionado recibió su diurético su inotrópico y le colocan el balón pero a veces también a veces estos pacientes tienen arritmias arritmias que pueden tornarse malignas inclusive a veces entonces y es entendible porque el corazón esférico el corazón ya dilatado es un corazón arritmogénico se generan focos arritmogénicos entonces otra manera de también ayudar a que este corazón si tiene todavía reserva alguna o sea de miocardiositos trabaje mejor porque al haber la arritmia pues pierden su su sincronización como el nombre lo indica resincronizar o sea el ventrículo mediante el trozo se va a comandar el ritmo y se va a lograr que el ventrículo sea más eficiente eso es lo que uno desea porque un ventrículo dilatado recuerden aparte de ser ineficiente puede generar genera genera éstasis sanguíneo y a ese nivel pues se forman trombos trombos que pueden ser fácilmente llevados a otras arterias comenzando por el cerebro o hacia miembros o vísceras y tenemos una emergencia y digamos que tiene que ser tratada quirúrgicamente bien entonces esta resincronización se da gracias a la estimulación y ventricular y se va paseando se va colocando el electrodo en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo y se va corrigiendo el ritmo cardíaco no siempre se puede no siempre es se logra esto y si se logra efectivizarlo no siempre puede ser duradero porque a veces se observa que se va generando como es normal en cualquier cuerpo extraño fibrosis alrededor de los electrodos hay edema y a la captación no es buena entonces el paciente es refractario muchas veces a terapia o a veces no se logra si la bomba no es digamos lo suficientemente adecuada la contractibilidad cardíaca no se logra un buen desempeño y el corazón pues no va a tener la performance que uno esperaría entonces bastante cuidado como mencioné todo es paliativo no son tratamientos que van a ser digamos crónicos en tiempos sino son tratamientos que tienen un tiempo y que puede ser que en un paciente pues vaya bien y en otros no definitivamente pacientes que tienen arritmias también que están en falla ¿no? corazones distendidos tienen que colocárseles un marcapaso definitivo y muchas veces este marcapaso tiene que también tener un desfibrilador implantable porque esas arritmias por ejemplo un fláter o algo pueden pues ocasionar que el paciente fallezca súbitamente entonces como ven no es solamente el fármaco A, B o C sino es necesariamente los usar distritos también en este caso que ayuden a tener un mejor desempeño a nivel cardíaco esto es el el core cap ¿no? se hace mediante modelos tridimensionales ¿no? se estudia cuál es la forma inicial que tenía el corazón ¿no? y quirúrgicamente se puede digamos suturar esta malla para ayudar ¿no? ya se se a que el corazón dilatado recupere ¿no? recupere el shape la forma que tenía ¿no? eso se puede acompañar de una cirugía por ejemplo valvular un cambio de una válvula que está por ejemplo insuficiente al haberse producido la dilatación ¿no? o una ruptura de un acuerde músculo papilar ¿sí? y también puede acompañarse una revascularización un injerto ¿no? coronario a un paciente que tenga también y ahora falla por un problema coronario entonces como ven el tratamiento es complejo es bastante más amplio no es solamente farmacológico ahora tenemos también el ECMO o en el paciente que está entrando en un shock cardiogénico ¿no? el ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea es el empleo de un dispositivo que es una máquina corazón pulmón por ejemplo ¿no? que va a ayudar a drenar la sangre del paciente la va a oxigenar mediante un sistema de membranas en el cual se inyecta oxígeno y la va a devolver al paciente de esta forma si tenemos un paciente con una falla cardíaca aguda con congestión pulmonar entonces que el paciente pues vamos a darle un alivio a ese corazón a ese pulmón y vamos a ayudar a que el paciente pueda mejorar tener una mejor dinámica esto obviamente es por unos días es usado temporalmente nada más en una corta desde corta estancia ¿no? ¿cómo se maneja esto? pues se coloca esa es la consola del ECMO se colocan cánulas a nivel femoral generalmente si es periférico y una en la vena femoral por ejemplo y con ayuda de un ecocardiografía transesofágica de preferencia se sube la cánula hacia por la vena femoral la vena femoral inferior hacia la aurícula derecha paralelamente en la arteria femoral se coloca una cánula que va de la arteria femoral hasta la arteria ilíaca y se hace un shant distal hacia abajo para perfundir a nivel de la femoral superficial para que el paciente no tenga isquemia de miembros a ese nivel digamos se conecta con antitubuladuras a la máquina y la máquina va a encargarse de mantener un gasto cardíaco adecuado y oxigenar la sangre del paciente si esto no se mantuviera de esa forma se puede asociar a otras líneas a nivel de vena yugular para retornar sangre también oxigenada o inclusive se tiene que hacer a veces una toracotomía y entrar a ventrículo o aurícula izquierda para drenar también el corazón cuando son corazones muy grandes entonces ya son tratamientos más complejos que se hacen en la UTI en saloperaciones sobre todo para intentar salvar al paciente también se puede canular a nivel ya llamamos central o sea directamente el paciente ahora perdón tengo un problema técnico lo voy a solucionar inmediatamente en un instante este tengo que conectar la batería ok disculpen ahora sí acá tienen ustedes lo que les mencioné del ECMO en otra vista básicamente la sangre es drenada pasa a un sistema de una bomba luego pasa un oxigenador luego es devuelta por la arteria y a nivel femoral y también si desean por la vena yugular para que haya oxigenación tanto a nivel inferior cuanto superior en caso que el corazón es suficiente en este slide estamos viendo un soporte cardiopulmonar paciente con corazón insuficiente y con pulmón congestionado sin embargo solamente podemos hacer también esta asistencia a nivel ventricular asumiendo que el paciente tiene su función pulmonar preservada entonces si lo que tenemos en falla es el ventrículo por ejemplo el ventrículo izquierdo extraemos sangre del ventrículo izquierdo aquí lo ven en la en la diapositiva de la izquierda en el ápex en el ápice del ventrículo izquierdo se coloca una cándula mediante toracotomía y luego esta es una bomba la cual es alimentada por baterías y esta bomba devuelve la sangre hacia la aorta entonces hemos va y paseado al ventrículo izquierdo asistencia netamente cardíaca no tiene que ver con oxigenación estos dispositivos de asistencia ventricular en este caso son netamente cardíacos no comprometen lo que es oxigenación pulmonar puede darse a nivel de corazón izquierdo también puede ser mixtos a nivel de corazón izquierdo y derecho otro tipo de bombas asistencia biventricular en el lado derecho y muchos de ellos son puestos en el paciente como un puente para trasplante o a veces si no el programa de trasplantados no puede a veces no se consiguen donantes con la facilidad que los programas requieren esos dispositivos son colocados en el paciente como ven ustedes tienen una batería y una fuente son cables que salen afuera de la piel a la batería pues el paciente los lleva como destino básicamente ya no como un puente para trasplante sino es el paciente va a vivir con esos dispositivos para el resto de su vida que van a ayudar a mejorar la performance cardíaca como les mencioné estos dispositivos son paliativos tienen un tiempo de vida porque también no están extentos de complicaciones desde la infección sangrado entonces pues al máximo lucra el colocarlos en procedimiento quirúrgico es complejo y que no está exento de alguna complicación también entonces estos dispositivos se colocan en pacientes con estadio 4 y con pronóstico de vida también un poco más corto pero hay que aquellos que tienen que sus comorabilidades han sido tratadas y se considera que pueden tener una sobrevida adecuada pues se les da esa opción de poder tener esos dispositivos que son bastante caros y no siempre están disponibles para digamos en todos los programas públicos o privados ese es un resumo del mismo por ejemplo uno sin hacer ninguna publicidad es un dispositivo nuevo implantado observan ustedes con ese dispositivo solamente como puente para trasplante desde 1986 ha sido instalado en 3.000 más o menos ya son más 400 pacientes para mejorar su calidad de vida muchos de ellos como les digo ya como destino no solo como puente para trasplante aquí tiene un esquema ¿no? cómo trabaja y cómo el paciente lleva la bomba y estos los cables de la bomba se esteriorizan hacia una fuente de poder externa que tiene el paciente para el cambio de batería el otro tratamiento el tratamiento digamos final es el trasplante cardíaco que es un bueno es una cirugía compleja y pues involucra muchos muchos factores ¿no? muchos actores también desde mecanismos legales desde sistemas de procura de órganos donación de órganos leyes y la parte de salud ¿no? tener un equipo destinado especializado en esto ¿no? no solo la parte quirúrgica sino cardiólogos cardiólogos que van a chequear los pacientes que van a ver quiénes son los pacientes aptos para poder recibir un trasplante una serie de protocolos ¿no? que se van siempre actualizando si el paciente tiene hipertensión pulmonar por ejemplo severa no va a ser un candidato ideal si el paciente tiene algún proceso infeccioso no va a ser un candidato ideal es decir múltiples factores entonces se busca el paciente ideal y dentro de estos tiene que haberse también hacerse histocompatibilidades para ver quiénes podrían recibir un órgano de un donante A, B o C por decir así entonces es bastante complejo involucra muchos actores desde psicólogos nutricionistas cardiólogos cirujanos ¿no? inmunólogos entonces y bueno lo que ven es pues el corazón una vez detectado el posible donante ¿no? y confirmada la aceptación de la donación por parte de los familiares ¿no? hay que mantener el corazón preservado ¿no? para luego ubicar el receptor compatible que esté en la lista y que tenga la prioridad y prepararlo para la cirugía que se hace generalmente se inicia cuando ya se tiene el órgano resecado extraído ¿no? una vez que se realiza el exéresis del corazón en el donante se coordina para que se inicie la cirugía ya en el paciente en el receptor ¿no? y posteriormente pues se hace el implante ¿no? y obviamente eso ya es parte de lo que es cirugía técnicas quirúrgicas que no vamos a describir ahora solamente lo más superficial o secundario perdón lo más simple lo más general ¿no? la técnica clásica ¿no? que es bueno es resecar a nivel el corazón de los grandes vasos ¿no? se reseca la aurícula derecha como ven ustedes se ha canulado se han puesto se ha clampado para entendernos en el lado izquierdo tenemos la vena cava superior se ha colocado un clam la vena cava inferior otro forniquete o clam se ha colocado una cánula que se ilustra como una punta de metal en 90 grados en la vena en la aurícula derecha a nivel para la vena cava superior y la otra para la vena cava inferior se ha clampado la aorta se ha clampado la pulmonar en este caso se ha dejado así y se ha hecho se ha hecho la resección preservando la aurícula la parte de la aurícula derecha y la aurícula izquierda donde ustedes ven que drena las venas pulmonares ¿correcto? y el órgano donde el donador tiene que donante perdón tiene que también prepararse se llama cirugía de banco se prepara ¿no? en hacer operaciones el órgano para que pueda adaptarse a el órgano al corazón que lo va al receptor hay una serie de reglas de parámetros para que esto pues encaje etcétera la técnica más usada actualmente es la técnica bicabal en la cual no se preserva la aurícula derecha y es resecada si se mantiene el clamp en aorta se canula directamente la vena cava superior y la vena cava inferior y lo que si se preserva es la aurícula izquierda ¿no? que ven ustedes en la flecha en el lado izquierdo el puñatrial donde se va a reimplantar el corazón algunos usen bipulmonar pero generalmente el que más se usa es el puñatrial y sobre eso se reimplanta la aurícula izquierda en sentido horario inicialmente y luego posteriormente se va ya a a reimplantar la pulmonar la aorta y al final por último las venas cava para hacer maniobra de extracción de aire y proceder al al descampaje el corazón se llena nuevamente de sangre y se le ayuda se le estimula para que comience a latir ¿no? como va a ser un corazón denervado porque ya ha perdido se ha hecho la ablación pues ¿no? con el corte de las raíces nervios entonces el corazón va a latir a un ritmo tal vez no sincronizado con el paciente un ritmo propio entonces hay que ayudarlo con el marcapaso para esto y manejar una serie de factores ahora una vez terminada la cirugía comienza la labor de todo el equipo cardiológico multidisciplinario para ver lo que es inmunosupresión para evitar que el paciente se infecte para ver que no haya rechazo se hacen biopsias endocárdicas y es todo es todo un programa el de falla cardíaca y trasplante de horno que involucra a muchos muchas especialidades y actores como les dije entonces en muchos países pues no se puede desarrollar esto de la mejor manera y el paciente a veces simplemente pues no tiene acceso a esto tampoco a lo anterior a los dispositivos de falla cardíaca el paciente se maneja médicamente y tal vez pierda algunos chances de poder tener alguna opción mejor sobre todo un trasplante bien indicado en el donante en el receptor ideal pues es un trasplante que puede durar muchos años y el paciente tener una buena calidad de vida entonces tener presente esto y volver a lo que insisto siempre prevención 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 para no tener que llegar a esto porque probablemente no se llegue cuando el paciente esté en un estadio de 3 o 4 o puede presentar una muerte súbita no va a ser ya candidato para el trasplante probablemente va a ser descartado o no va a haber la chance de hacerlo entonces ni colocar un dispositivo por eso es muy importante que en la falla cardíaca en cardiología en general o sea toda entidad cardiológica sea tratada como toda patología pero sobre todo las cardiopatías de cualquier índole porque todas ellas por lo general van a llevar a la falla cardíaca entonces es muy importante que ustedes comprendan esto si entendemos esto vamos a estar de alguna forma ayudando al paciente poniéndole manos especializadas no tenemos nosotros por qué manejar todo ¿no? pero salió un fármaco último para la falla cardíaca que está en estudio hay estudios acá ABC sí todos los años salen algunos son digamos no tan considerados porque no han dado el resultado que uno quisiera algunos siguen en estudio los trials van y vienen pero el consenso ahorita o sea los consensos actuales se basan en lo que hemos mencionado y en la prevención y el trabajo en equipo que es la constante el heart team tiene que estar involucrado en el paciente como objetivo principal en su recuperación y en calidad de vida acá tiene una vez ya suturada la aurícula izquierda se suturó la pulmonar y se va a proceder a suturar la aorta la sanastomosis acá es el esquema ¿no? cómo sería ¿no? se coloca ya se suturó la aurícula izquierda abajo luego la pulmonar la arteria aorta la arteria pulmonar la arteria aorta venacaba inferior y por último se deja la venacaba superior para las maniobras de aireación retirar el aire ¿no? del corazón muy bien muchas gracias vamos a responder las preguntas que ustedes consideren necesarios o aclarar los tópicos que ustedes consideren necesarios si a alguien quisiera hacer alguna pregunta y hablo por el chat o si no directamente por pueden levantar la mano y hablar de esa palabra ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? me parece que todo quedó claro creo que no tenemos preguntas ok bueno si es así entonces en la clase de fisiopatología alguna duda lo que vieron no sé en días previos también tal vez no sé ¿no? no sé no sé no sé no sé no sé lo que vieron Bueno, si no hubiera ninguna pregunta respecto al tema de ahora o si usan el tema de fisiopatología porque prácticamente involucran ambos, o sea, no se puede hablar de tratamiento si no se entiende la fisiopatología de la falla cardíaca definitivamente entonces si no hubieran preguntas quedó su exposición estamos aquí en Almenara para su exposición en cirugía cardiovascular y bueno pues el deseo es lo mejor esperamos tenerlos el próximo año los que hagan cirugía o que vengan aquí al hospital por algún otro curso siempre serán bienvenidos buenas tardes a ustedes, muchas gracias muchas gracias doctor gracias a ustedes, adiós, gracias no se olvide apagar la grabación terminan de hacerse presentes y suspendo la grabación, ¿correcto? sí, claro perfecto ok, entonces suspendemos la grabación muchas gracias a ustedes una buena tarde, adiós gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias, gracias a ustedes